Saludos, Slava Ucraini, aquí tenemos a un entusiasta de la causa ucraniana, una vez más, en el canal para comentarnos las últimas novedades de todo este tiempo, que ya han pasado unas cuantas semanas, en las que el glorioso ejército ucraniano ha seguido defendiendo la causa de la libertad. Sí, así es, el ejército ucraniano, aunque parezca mentira, de los cambios de estrategia que hace Rusia, el ejército ucraniano se adapta rápidamente. Solo hay que ver cómo están parando en seco a los rusos y los tres frentes que tienen. Jarkov, Mikolai, Donbass. Solo hay que ver solo eso. Sí, desde entonces, desde la última vez que comentamos ahora, los rusos se tuvieron que retirar de la zona de Kiev, después de haber cometido prácticas de genocidio en Bucha y en otros lugares. Entonces, luego podemos pensar en el marco bielorruso y la oposición, en marco con la idea de VisualPolitik y el vídeo que hablaron de la oposición a Lukashenko, que parece estar organizada, y la situación respecto... Porque no puedo acabar por pensar que pudo tener una cierta influencia, porque es precisamente por esa zona, al norte de Kiev, que es la cercana a Bielorrusia, pues igual, bueno, estaba dentro de los ingredientes. Pero sí, está el asunto del Donbass, la ofensiva por allí, y el intento, como dijo el general, de lograr la conquista de la zona marítima de la costa, quizá intentando enlazar con Transnistria. Eso es lo que hace dos meses Lukashenko dio a conocer a todo el mundo, el plan de invasión a Ucrania, y aparecía Transnistria. Todo el mundo nos lo tomamos como a cachondeo, pero después de que Putin decidiera cambiar de estrategia, abandonar el norte de Ucrania y atacar con todas sus fuerzas, Nicolai, después Odessa, para enlazar contra Transnistria, ya la broma, ya no es broma, se está viendo que es una pura realidad. Y la cosa es que le saldría bien el plan, si no fuera porque el principal buque, que era el encargado de dirigir el ataque a Odessa, eliminar la resistencia y dar apoyo y ser el centro neurálgico de mando, ahora mismo se está oxidando en el fondo del Mar Negro. Eso en el estamento de desembarco. Las tres divisiones que tiene Rusia en Gersón, están chocando constantemente en el pueblo de Chornobayeska. En Ucrania y eso toman a Mene, es un chiste. Decir Chornobayeska es como si te digo que viene el hombre del coco. Los rusos ya se niegan a avanzar hacia Nicolai para avanzar luego sobre Odessa. Más que nada porque unas 20 veces el ejército ruso ha chocado en este pueblo. Un pueblo que se parece a la de Asterix y Obelix. Siempre incorrupta, siempre al pie del cañón y manteniendo el pabellón ucraniano bien alto. Por lo tanto, no sabría cómo va a hacer ahora Putin para intentar enlazar contra Asnistria. Es más, de esa flota que supuestamente estaba tan bien protegida que ha tenido que huir de Sebastopol, deprisa y corriendo, ahora pareciera como que la mayor arma marina que tienen los rusos son los submarinos de clase Kilo. que los tienen los argelinos. Sí, pero hay que tener en cuenta de que un submarino, aunque parezca mentira, tiene que salir a la superficie, que es un momento más débil. Los misiles Neptuno, que son misiles de la época soviética modificados, ojo, época soviética, no te digo época rusa, época ucraniana, no, época soviética, años 70, 80, que han sido modificados, que son los responsables de hundir el Moscal, el buque en Sinia, están rastreando todo el Mar Negro para intentar hundir uno de los submarinos Kilo, dar otro golpe más a la armada rusa. Sí, precisamente ese colchón que abrieron sobre el mar es lo que hizo que la flota rusa tuviera que escapar a lugares más seguros, entre comillas. Evidentemente, comentaste que se negaron a intentar el desembarco en Odessa, que era un completo suicidio. Lo mismo que al final de la Primera Guerra Mundial, cuando trataron de hacer una operación de suicidio en el año 18, prácticamente en noviembre, desde Kiel, pues es cuando se produce la rebelión en Kiel, porque un marinero, evidentemente, lo que quiere es conservar la vida, no lo que el mando le diga, por muy maravilloso que pueda parecer. Va a que sobrevivir, yo creo, los soldados alemanes en general, durante la Primera Guerra Mundial, desde el año 1917, que ya empieza a haber motines y deserciones en masa, es que ya no entienden la guerra, ya no saben por qué están luchando. Al principio sí, tenían que luchar por narices, pero llega un momento en que es la vida y la muerte, ¿y por qué lucho? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que... invadir Francia o invadir Bélgica? No lo entienden. Y lo que está pasando con muchos soldados rusos, no entiende qué hacen en Ucrania. Sí, esa sería la pregunta, a ver si el soldado ruso entiende qué están haciendo. Porque tú como luchador, ¿sabes cuáles son los motivos de una guerra? Cuando la OTA fue a atacar a Yugoslavia, mejor dicho, a Serbia, en el 99 fue por un motivo, fue para parar las matanzas, que están cometiendo los serbios con no cruzar el Banco Sovares. Pero aquí el soldado ruso ya no entiende. ¿Qué hacen ahí? No lo entienden. Hay muchas deserciones. Hace un mes, 600 marineros se rebelaron para no desembarcar en Odessa. Hay bastantes deserciones, pero no se dan publicidad. Se ha dado publicidad a la resistencia heroica en Mariupol, pero sobre todo a raíz del batallón Azov y a la planta de Azovstal. Hay que tener en cuenta de que han hecho un Bárbara Streisand. Literalmente. Antes el regimiento Azov era algo conocido. No importaba. Pero ahora Ucrania se siente orgulloso de su regimiento Azov. Incluso fuera de las fronteras ubranianas mucha gente apoya al regimiento Azov. Han conseguido todo lo contrario. En vez de pasar por encima, olvidarnos del regimiento Azov, han hecho un Bárbara Streisand. Tenemos que ver al regimiento Azov. El regimiento Azov es nuestro objetivo o son nuestros héroes. Todo el mundo se está fijando en el regimiento Azov. Y ojo, en Mariupol no solo está el regimiento Azov. Tienes el batallón de defensa territorial, el batallón de la policía y un batallón de infantería de marina con destacamento en Mariupol. Pero están destinados realmente en Nicolai. Creo que es el 36. No, la 36 brigada de infantería de marina. Y están luchando como auténticos jabatos. Primero en Mariupol y ahora en la siderurgia Azov-Stahl. Sí, yendo en media luna tendríamos un ataque en la zona de Kharkov intentando liberar la zona occidental del río que cerraría un poco esa zona de libertad para descongestionar las tropas que todavía están cerca. Luego tendríamos el arco del Donbass donde se está produciendo esa lucha pero precisamente en estos ocho años hay una zona que está más fortificada más preparada para ese choque que han estado durante ocho años y luego tendríamos todavía la resistencia en Azov-Stahl en la zona de Mariupol y luego evidentemente el intento de recuperación de Kherson. Así es. Hay que tener en cuenta de que en Mariupol las tropas que hay allí no son tropas sin experiencia militar. El regimiento Azov lleva ocho años luchando. Ocho. Es decir, que el que mínimo tendrá un año de experiencia militar. No estamos hablando como los soldados rusos que son conscriptos que están haciendo el servicio militar. El soldado ucraniano en Mariupol es soldado profesional es soldado con experiencia militar sabe manejar armamento ¿Se han nutrido de voluntarios territoriales sin experiencia militar? Sí. ¿Se han nutrido de legionarios extranjeros con o sin experiencia militar? Sí. Pero el 85% de la fuerza en Mariupol son soldados profesionales y con experiencia muy alta en el mundo militar. Sí. Es interesante el ver cómo en Rusia han cogido la gente que tenía los cuarteles y la han enviado bajo mentiras coacciones chantajes y en un primer momento estuvieron desplegados en maniobras y luego entraron que precisamente es por eso por lo que los occidentales debemos entender que Rusia nos ha traicionado porque en un momento dado estábamos hablando con ellos y en medio de las conversaciones Rusia rompe y ataca. Con lo cual ¿cómo uno puede confiar en ese país y en ese liderazgo cuando son capaces de traicionar cualquier cosa? Su propia palabra y sus propios hechos contradicen todo lo que dicen. Me recuerda a Hitler a finales de la década de los 30 que él pedía la paz pero se estaba rearmando de pasar de 100.000 soldados que es lo que le habían puesto en Versalles a pasar a más de medio millón y un millón de soldados. No sé cuando el río suena es porque lleva agua. Sí, ahí me gusta recordar siempre que el ciclón B lleva una marca indeleble de una fábrica al lado de Moscú en donde a través del acuerdo de Rapalo fue posible ya con Weimar luego con Hitler el desarrollo después también del arma submarina de los tanques muchos de los generales pasaron por Rusia en los años 20 para instruirse cuando nadie podía hacerlo a través del pacto del tratado de Versalles evidentemente y evidentemente también había ese del bigotito el señor Hitler que quería llevar a cabo la situación imperial otra vez de Alemania en su propia vida por eso ahí podría tener un cierto sentido cuando dice no, es que Putin tiene una enfermedad grave y entonces igual Putin tiene la necesidad de en su propia vida volver a reconstruir una Rusia imperial no sé si tiene algún sentido o no no sé pero tiene muchas similitudes Putin y Hitler llevan muchos años en poder uno subió de una forma democrática el otro semi democrática los dos han cargado a la oposición los dos han rearmado a sus ejércitos los dos soñaban con un futuro esplendoroso imperial y los uno llevó a una segunda guerra mundial y el otro puede que llegue a la tercera guerra mundial y lo que está claro es que Hitler acabó muy mal y Putin va a acabar igual de muy mal sí, porque no se sabe todavía y llevamos bastante tiempo de guerra creo que 70 días sin saber realmente qué es lo que quiere por qué nos ha metido en esto más allá de partir de la base de que Ucrania no merece existir que eso está claro la cosa es que ahora por qué quiere ampliar Transnistria quiere ampliarla con territorio moldavo y con territorio ucraniano con la oblastudesa por qué por qué ahora fíjase en Transnistria porque supuestamente Putin decía de que los misiles nucleares de Estados Unidos que se en un futuro implementasen en Ucrania llegarían en 5 minutos pero la idea de eliminar la salida al mar a Ucrania aunque lo convierta en el país más pobre los Estados Unidos pueden poner un misil y llegar a los 5 minutos a Moscú sí además a un pro ruso le comenté está más cerca Kaliningrado como ciudad de Berlín que Kharkov de Moscú ten en cuenta de que Kaliningrado está al alcance Berlín Copenhague Varsovia es decir muchos países incluso nórdicos los tienen a tiro de piedra en el enclave de Kaliningrado y tiene armamento nuclear Rusia no sé con lo cual por la misma razón entonces si ellos dicen que Ucrania no merece existir porque puede entrar en la OTAN y a partir de ahí usar misiles nucleares que atacaran Moscú entonces nosotros tenemos que pedir que Rusia salga de Kaliningrado es más hoy mismo he leído la noticia de que ya están pidiendo la desnazificación de Suecia no sé yo es que no estoy muy puesto en las políticas suecas pero nazismo allí lo veo harto imposible seguramente cogiendo con el clavo ardiendo a estos partidos a veces llamados identitarios a veces llamados de extrema derecha que surgen en diversos países evidentemente hay una diferencia en gobiernos progresistas es que es el problema no es como como si hubiera ganado Le Pen en Francia que es conservadora ultraconservadora estamos hablando de todo lo contrario que están más cerca de ideas comunistas por así decirlo en Suecia porque son socialistas que de ideas de extrema derecha incluso de nazismo o del fascismo me da igual no sé se les tacha en el caso de Suecia se les tacha de eso precisamente porque genéricamente a aquellos que hablan de temas migratorios pues se les dice esto está claro son gente bueno estarán equivocados o no equivocados pero bueno al usar ese tema parece que se ponen en la diana estos suecos son este grupo son de extrema derecha son gente mala y ya los vinculas con el resto con Le Pen con Salvini con el otro y hombre pues cada cual cada grupo pues tiene sus circunstancias su vida ahora mismo el gobierno tanto de Finlandia de Suecia de Noruega y de Dinamarca lo cual es curioso por primera vez en la historia sucede así el gobierno es del partido socialdemócrata en los cuatro países y no se prevé que vaya a ser de otra manera con lo cual hacer una campaña diciendo los suecos así en general son nazis cuando es curioso porque en una noche desde Dinamarca salvaron la vida de cientos de judíos los suecos que fueron neutrales en la segunda reunión pues ten en cuenta de que a este ritmo después de las últimas palabras de Lavrov no me extrañaría nada que Putin dijera de que Israel es un país que hay que dasnicificar porque su ministro exteriores dijo de que Hitler tenía sangre judía y gracias a esas palabras de Lavrov el gobierno israelí ha permitido que las repúblicas bálticas transfieran su armamento élite es decir estamos hablando de los misiles Spike un alcance de 10 kilómetros a Ucrania no sé pero meterse con los judíos nunca es buena idea y Rusia la acaba de cagar así que no me extrañaría nada que dijera de que hay que desnicificar Israel cosa que sería muy gracioso sería alucinante pero no sería la primera alucinación de estos últimos tres meses eso está claro lo mismo que si tú tienes capacidad de atacar 150 kilómetros dentro del territorio enemigo entonces ¿qué más da que tu exposición esté en Kharkov o que esté en Dnipro o que esté en Mikolayev cuando ¿para qué? es que no sigo sin ver ningún beneficio objetivo más allá del prurito imperial y poder seguir al otro barrio diciendo yo restauré las fronteras imperiales ¿qué beneficio pueda haber? tiene un pensamiento Putin de los años 80 lo mismo que parece que tiene un ejército también de los años 80 más que de los 80 yo diría de los 70 pero bueno es aceptable más que nada porque están usando sus últimas reservas militares por así decirlo y está usando armamento de la época soviética me parece muy gracioso que un país que en la última década se ha dedicado a rearmarse todo su rearme ya se haya quemado en un mes y medio de guerra y estén usando sus últimas reservas militares es muy curioso y muy gracioso igual es que nos mintieron cuando hay que tener cuenta de que desde el 2014 antiguamente cada país solía decir todo el armamento que tenía por la transparencia militar rusia lo hacía pero desde el 2014 con el motivo de las sanciones se negó se negó a decir que armamento tenía y lo único que sabemos es por los desfiles y las exhibiciones pero lo que está claro es que su armamento más potente el que se ha modernizado está cayendo está cayendo y está quedando un poco para ser chatarra y tener que movilizar y usar armamento que debería estar en un museo es que he visto hasta un tanque de los años 60 que iba hacia Ucrania creo que España ya no tiene armamento tan anticuado y somos un poco la colilla de la OTAN si hay mucha especulación acerca de la situación del ejército ruso que donde están las grandes maravillas el Suhoi 57 la armata todas estas cosas que han ido supuestamente medio enseñando que son de la máxima tecnología excitando las bajas pasiones de los que nos gusta un poco el armamento para decir es que si me metiera en una guerra aquí Rusia demostraría que está al frente del ejército del mundo aquí estamos maravillosamente pero ahora también se especula como se ha demostrado que son chatarra entonces igual necesitarán el apoyo de China el transferencia tecnológica muchas cosas que están siempre un poco evanescentes pero en algún momento pues o aterrizarán o se demostrarán falsas yo lo que dices de lo de China lo dudo las fábricas armamentísticas rusas dentro de KB son buenas al menos para exportar no es lo mismo exportar un T90 que quedarte con la versión original del T90 son dos cosas diferentes pero Rusia en un mes puede recuperar una quinta parte de lo que ha gastado de lo que ha quemado y antes de que depender de China y China yo creo que no se metería en cederle armamento o tecnología comprarle productos petróleo gas carbón sí que sí pero transferencia armamentística no lo veo no creo que sea capaz China de hacer tal cosa ¿cuántos tanques han perdido? 500 ¿mil? pues mira el tanque creo que ha perdido unos 400 a 500 tanques luego blindados casi el doble ya diverso armamento que más logístico que otra cosa pero sí pero aún así Rusia aún tiene muchos tanques pero claro hay que ver cómo son los tanques que tiene Rusia tú antes has dicho el armata el armata fue un proyecto que al final se canceló porque le sale más barato modernizar los T-80 que fabricar un armata creo que por cada armata podías actualizar 5 T-80 por lo tanto el programa armata hay unos 100 tanques aproximadamente pero son prototipos no es el carro de combate definitivo sí eso se comentaba que hay mucho material pero incluso si lograran que no creo que a China le conviene nada ni siquiera un apoyo pasivo a los rusos porque están muy tranquilos y luego quizá puedan acabar heredando cosas así como quien no quiere la cosa pues aunque les tiran más armas el problema de la logística seguiría estando ahí correcto luego ten en cuenta de que el armamento chino hay que instruir a ese personal a usarlo luego las piezas no todas las piezas son válidas hace 5 años el BTR-4 del ejército ucraniano se ofreció a España porque España estaba buscando un 8x8 y Ucrania le ofreció el suyo pero claro España prefiere producto nacional y piezas nacionales que es más fácil de conseguir que pídele ahora una pieza a Ucrania transmite armamento como lo vas tú a proveer de esas piezas necesarias es algo muy difícil a no ser que montes la misma fábrica un ejemplo el Leopard Leopard alemán España lo compró y compró las patentes de las diferentes piezas para construirlo aquí en España y China no creo que esté por la labor no no tendría ningún sentido porque sería implicarse y arriesgarse por ejemplo a sanciones arriesgarse a estar involucrado en el mismo nivel por ejemplo que Bielorrusia que también tiene sanciones aunque no esté en el foco vemos que puede ganar mucho más China manteniéndose a la expectativa que haciendo otra cosa si así es yo creo que China ahora mismo es la persona que va al cine y está viendo una película y comiendo palomitas eso es China hoy día está a la expectativa a ver cómo se desarrolla la situación sí y rizando el rizo sería si Rusia sería de Warner pues China sería Marvel va al cine y va tomando notas de dónde se la está pegando para ellos por aquí no tenemos que ir por aquí tampoco por aquí ahí tomando notas para aprender de todo lo que está haciendo Rusia y de todo lo bien que está haciendo Ucrania para tratar de evitarlo en Taiwán por ejemplo para que los de Taiwán no aprendan las buenas lecciones que está dando Ucrania cuando se les ocurra tratar de conquistar la isla aunque Taiwán no sé yo si será tan difícil es una isla pequeña el único problema es el combate urbano ya se ha visto en Maripol las unidades militares ahí no pueden despegarse como pueden hacerlo en un campo el combate urbano es diferente y es más complicado tienes que ir casa por casa los rusos en la primera oleada tuvieron muchas bajas y pasaron a la segunda fase que es arrasar toda la ciudad y ya de paso si metes a una unidad un escuadrón de la muerte como son los chechenos que se dedican a asesinar y a robar y a violar pero no por ese orden pues dime tú la gente se va a asustar más pero los soldados van a luchar con más ganas es una navaja de doble frío sí y ahí entra el juego de la propaganda que lo han tenido por ejemplo el batallón azov lo ha tenido a su favor y desde hace muchos años y por eso precisamente obtuvo no solamente por lo que hacían porque en principio el origen era un grupo pequeñito pero eran capaces de comunicar lo que hacían bastante bien y por eso son conocidos más luego toda la evolución y que han sumado gente pero por el otro lado pues tenemos a los chechenos que mucha propaganda por ahí mucho selfie mucho vídeo en el que les interrumpen disparándoles para joderles el vídeo pero ahí está la propaganda es importante en estos momentos para redes sociales para todos los que tienen un canal o no canal andan en telegram en youtube en facebook si te das cuenta los chechenos son como los jinetes de teddy rusberg en la guerra de cuba aparecían cuando ya no había combate cuando ya los de la primera línea se habían pegado con los españoles aparecían los jinetes de teddy rusberg y les ha pasado lo mismo a los chechenos primero van los soldados regulares rusos y luego van ellos haciéndose vídeos selfies y haciendo montajes una guerra paralela de verdad y luego la que cuentan algunos si así es solo hay que ver como su líder cadiro le gusta hacer muchos montajes muchos vídeos darse mucha importancia cuando luego es un señor de la guerra que putin lo tiene ahí entre algodones para que no se revele en chechenia pero que es un un muerto de hambre más que si chechenia no fuera chechenia ese hombre estaría en algún campo cultivando berzas y precisamente una de las fotos que salió es aquella en la gasolinera de rosneft que en ucrania no hay gasolineras de rosneft con lo cual evidentemente correcto pero ahí la derivada curiosa es que hay un presidente de rosneft a pesar de que el número 2 del consejo de administración bueno el número 2 de la junta de gobierno que es el presidente del consejo de administración real que es ruso amigo de putin evidentemente pero el presidente nominal es un tal Tierkard Schroeder y ahí se ve ese cáncer que nos embutieron a través de alemania con la idea de que a estos rusos nos lo traemos hacemos comercio acabarán siendo como occidentales gente simpática alegre en la que bueno igual no se acaban integrando en la OTAN o en la Unión Europea pero serán como amiguetes aquí nos habremos convertido y no el mayor problema que tienen los alemanes es que ahora están vinculados como como Drácula la sangre están ahí vinculados al gas y al petróleo de Rusia y gracias a ellos pues no podemos tomar todas las decisiones y con la celeridad porque la gente puede mirar oh Víctor Orban un país pequeñito la clave está en Alemania si así es lo que más me sorprende a Alemania es su gran dependencia de Rusia bueno Alemania y otros países de Rusia de Europa no entiendo esa gran dependencia del gas y del petróleo cuando en Europa bueno no son europeos pero casi tenemos a los turcos y a los aceríes con grandes reservas de gas y de petróleo que estarían súper contentos de exportar todos sus productos a Europa así como nuestro vecino del sur Argelia que lo han dicho muchas veces no nos importa extender un par de gasoductos a España y de España que vaya al resto de Europa o a Italia se ha demostrado que Rusia no es el vecino que todo el mundo quiere en cambio Argelia Turquía y Azerbaiyán son tres países que relativamente nunca nos han dado problemas en sí bueno Turquía ha tenido problemas con Grecia pero problemas realmente con Europa nunca hemos tenido ellos quieren hacer negocio y esa dependencia que tenemos de los rusos nos está pasando la factura y también los de Qatar estarían encantadísimos de poder poner barcos rumbo a Europa con un poquito de gas si hay gente por ahí con ganas de hacer negocio y vender su gas pero parece que desde Alemania estaban fijados en con los rusos gente simpática y es curioso porque esas líneas que se trazaron en los años 70 y 80 el gasoducto de la amistad que pasaba precisamente por Ucrania uno de ellos trataron de sortearlo para poder hacer lo que están haciendo a través del Nord Stream para pasarlo directamente por el Báltico y entonces cuando no pasara por yo pensaba que iba a ser otra la conclusión de que iban a hacer más chantaje más tema económico político porque al fin y al cabo lo que estamos viendo no va a tener ninguna conclusión positiva y todas negativas con lo cual usarlo precisamente para abrir camino a lo que hicieron en Georgia en 2008 porque precisamente uno de los ingredientes de Georgia en 2008 fue el intento de acabar con ese gasoducto que sorteaba a Rusia y pasaba directamente desde Azerbaiyán pasando por Georgia Turquía e iba hacia Europa con lo cual ese tema ciertamente está metido en ese en ese combo está hace mucho si así es luego habría que ver qué implicaciones tiene el gobierno alemán en Rusia cuántas empresas cuántos acuerdos alemanes hay en Rusia que son muy reticentes a cancelar los acuerdos con Rusia no sé supongo que puede que Alemania haya comprado deuda rusa o que haya políticos alemanes en empresas rusas como tú has dicho o X pero esa dependencia esa doble forma de actuar alemana está pasando factura y están haciendo que muchos europeos muchos países europeos se cansen de la actitud alemana por ejemplo el actual jefe del estado el presidente de Alemania Franz Walter Steinmeier era el ministro de exteriores en la época de Gerhard Schreiber y Ucrania y el presidente Zelensky dijo no aquí no hace falta que vengas y es por la vinculación que en aquel momento tenía con empresas rusas si así es es más en Ucrania el gobierno alemán no está bien visto por todas las formas que han hecho todas jugarretas mejor dicho eso de no querer transferir armamento de ataque luego han transferido armamento de ataque eso de no querer enviar armamento pesado ahora está enviando armamento pesado eso de no querer cancelar sus acuerdos de gas y petróleo y están esperando los ucraneos que lo cancelen porque Alemania es muy veleta te dice una cosa y al día siguiente te está diciendo otra pero claro los ucraneos se cansan de ese doble juego no lo entienden no es como Francia que Francia desde el primer momento dijo vamos a estar con los ucranianos vamos a darles todo el armamento posible los ingleses lo mismo pero los alemanes que dicen no no podemos daros armamento y les dan armamento soviético o soleto de la RDA luego dicen no podemos daros armamento actual porque ya no tenemos reservas Alemania creo que es el tercer cuarto país militar de la OTA y no tienes armamento reserva no sé algo raro suena si ahí entra en juego también la historia con aquella manifestación del 7 de julio del 41 que ya has visto de los estadounidenses en Nueva York diciendo que no había que armar a Reino Unido porque era alargar la guerra era perder vidas que cosas curiosas porque es algo que se está diciendo ahora respecto a que no hay que no hay que armar a los ucranianos que se alarga la guerra que es claro y al fin y al cabo Hitler Putin que nos ha hecho a nosotros nada nada solamente está tratando de masacrar y de hacer desaparecer Ucrania pero al resto de nosotros los tiempos se repiten el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y las personas que dicen no no es que no hay que dar armamento a X país se alarga la guerra yo me pregunto ¿por qué no pensáis de una forma diferente? pensar que es vuestro país quien ha sido atacado por Rusia por China o por los marcianos vosotros no queríais armamento para defenderos no necesitaréis ese armamento o esa ayuda o ese apoyo no sé la gente no quiere ver las dos caras de la moneda si a mi no me afecta ¿por qué tengo que apoyar yo? y si llegan a cosas tan absurdas como decir primero esto es culpa de Estados Unidos y culpa de la OTAN la OTAN no está en esta movida por lo menos de momento y es que llegan incluso a decir no es que sería la tercera vez que nos meten en problemas los Estados Unidos espera espera ¿cómo? entonces los Estados Unidos crearon la primera guerra mundial unos Estados Unidos que se meten en el año 17 y la guerra ya lleva 3 años que en el año 41 se meten en la segunda guerra mundial que ya lleva 2 años lo que se llega a decir solamente por la propaganda y por tener razón la cosa es que la gente y más los hispanoamericanos me he dado cuenta no saben la diferencia entre bases de Estados Unidos y base OTAN no entiende la diferencia dicen es que la OTAN está rodeando Rusia Rusia es el primero o el segundo país geográficamente más grande del mundo me parece y la OTAN las bases más cercanas las tiene en las repúblicas bálticas en Polonia y en Rumanía y Turquía y ya están no hay más base OTAN en Catacistán Tijikistán Uptikistán Corea Japón es que no hay bases OTAN allí se podría hacer la puntualización se podría hacer la puntualización extra de que técnicamente ni siquiera en los países bálticos hay bases de la OTAN por lo menos no permanentes son bases rotativas para bueno poder salvar aquel principio que se ha mantenido por lo menos hasta 2014 íntegramente a pesar de que no era ningún compromiso de que no iba a haber bases de la OTAN en los países que antes hubieran sido del bloque del este ni siquiera en la República Democrática Alemana eso es una fake news no digo que esté comprometido sino que la OTAN en su modo de funcionamiento ha impedido el establecimiento de bases permanentes como un gesto diplomático voluntarios pero lo hay tienes que tener en cuenta de que por ejemplo la base española en Letonia aunque lleva España y tres o cuatro años es solo porque Letonia ha solicitado que haya un batallón español ahí bueno ha solicitado un batallón a la OTAN lo que me refiero es que técnicamente esa base sigue siendo de Letonia si si es es para que te hagas una idea y todo el mundo es como la base de la OTAN en España es una base multinacional hay personal español que es el grueso de la fuerza que da asistencia y luego tienes mini contingentes o personal de Estados Unidos Inglaterra Italia están ahí destinados no tiene una fuerza militar porque es un cuartel general no es un grupo de combate pero hay personal es una base multinacional y si lo que tú dices la base donde está España es una base letona que ha cedido una tercera parte a España y otra tercera parte a Canadá para tener ahí sus dos batallones de combate precisamente lo que me refería no es que hubiera un compromiso que nunca lo hubo nunca hubo ningún compromiso de no admisión de nuevos miembros de no incorporar nuevas bases no no pero lo que sí hay es una realidad en la que más allá de los compromisos más allá de lo firmado que no hubo nada firmado hay un respeto excesivo seguramente durante décadas para no no establecer vínculos estables a través de bases permanentes en territorio ya fuera de la República Democrática Alemana o de Polonia o de los países bálticos lo cual si te das cuenta lo cual el ingreso de las bases de entona ha rusido está en Inglaterra en la parte occidental de Alemania es decir la parte primigenia de la RFA porque en la parte de la RDA no hay ninguna base de la OTAN no hay ninguna base de Estados Unidos cosa que ahí se está manteniendo el acuerdo que se dejó con Gorbachev y las siguientes bases que tiene Estados Unidos es en Italia y en Croacia es decir no tiene bases a 500 kilómetros de la frontera con Rusia pero esa idea precisamente de que Rusia pudiera sentirse mal pues es la raíz de que se sintieran capaces de atacar Ucrania porque como los de la OTAN realmente están para allá a pesar de que hayan incorporado a Polonia los países bálticos Rumanía Bulgaria y ahora quieren entrar evidentemente Suecia y Finlandia porque ven bueno si esto le están haciendo a Ucrania pues igual un día quieren volver a desnazificar Suecia desnazificar Finlandia aunque no salieron muy bien de aquella guerra de invierno los finlandeses muy relativamente ellos fue una victoria pírrica y los soviéticos igual los finlandeses perdieron territorio pero causaron muchas bajas al ejército rojo una cosa por otra pierdes una parte de tu país sí la zona más industrial por desgracia sí pero las bajas soviéticas fueron muy superiores a las bajas finlandesas eso hay que tenerlo en cuenta ¿qué es lo que está pasando hoy día en Ucrania? ¿Rusia está ganando? sí pero está perdiendo mucho más de 20.000 soldados rusos ya son sacos de abono más de 5.000 o 6.000 vehículos de diversos tipos ya es chatarra ¿cuántas unidades batallones rusos están tocados? hay que reorganizarlos sin más ¿cuántos generales ya llevamos muertos? sí estuvo ahí cerca el jefe de estado mayor primero está herido muerto parece que no está no, no está muerto pero lo que más sorprende a ver un general cuando está en zona de operaciones suele llevar a a lo necesario tres, cuatro personas y ya no no quiere crear un contingente grande con todos sus equipos no le interesa porque eso es decir al enemigo oye estoy aquí pero los rusos le gusta llevarse una corte por cada general 50 100 tíos por cada general si tú ves que un edificio va mucha gente y va muchos oficiales estás diciendo a gritos oye que aquí hay generales a atacarme lo que sí si los ucranianos hubieran tenido suerte creo que habría sido la primera vez en siglos que un jefe del estado mayor es muerto en combate ni siquiera en la primera ni segunda guerra mundial ningún jefe de estado mayor falleció ni siquiera los alemanes mira que los alemanes tuvieron muchos generales y más al final de la guerra pero ninguno murió en combate no sé sí es cierto lo mismo que calculando 22.000 fallecidos en una fuerza que evidentemente ¿cuánto es una medida por que haya fallecido dos heridos? sí por ahí tampoco es muy fiable los heridos porque claro el herido depende de la gravedad tú lo puedes usar en un periodo corto de tiempo o no volverlo a usar nunca más depende de de la herida que tenga y hablando de una fuerza más o menos de 120.000 150.000 soldados el 24 de febrero estaríamos hablando de un ejército bastante bastante mal en sentido de capacidad militar en este momento sí sí pero hay que tener en cuenta ¿de dónde son esos soldados fallecidos? ninguno es de San Petersburgo Moscú Rostov del Don todos son de minorías todos son de repúblicas lejanas de la zona europea y los únicos así europeos continentales que han fallecido son soldados crimeos y ya está pero la mayor parte son tirando hacia Uzbekistán Katajistán Mongolia incluso Vladivostok entonces por eso es posible que todavía en donde se concentra la mayor población de Rusia que es en la Rusia europea sobre todo en San Petersburgo Moscú y en las grandes ciudades entonces es posible que a través de los muertos no se hayan enterado porque tampoco hay muchos de esas zonas si así es casi todos los muertos son de zonas muy pobres de Rusia y esas zonas pobres la mayor parte son de Asia no son de Europa por lo tanto el ruso en medio no ve como que están perdiendo porque están falleciendo ciudadanos del lejano oriente o del extremo oriente de la república de los judíos que está cerca de Vladivostok ahí están falleciendo muchos militares es más los responsables de Bucha son entre Kazajistán y cuál era la otra república Tayikistán creo que era Uzbekistán pues casi todos se concentran en esa parte los responsables de Bucha y esa parte no es europea es asiática si estamos hablando que la mayor parte de las bajas son soldados con rasgos mongoloides y no con rasgos caucásicos se especulan muchas cosas por ejemplo eso de la fecha icónica del 9 de mayo respecto al desfile y supuestamente como que debería de ser un punto de inflexión para Putin que haría un anuncio un anuncio a saber porque si pero el desfile del 9 de mayo siempre Rusia ha invitado a líderes extranjeros algunos europeos pero a mayor parte aliados suyos de Asia el 9 de mayo no hay ningún líder asiático aliado es raro no va a estar ni Kazajistán ni Uzbekistán no ni siquiera Bielorrusia Lukashenko está abonado siempre al 9 de mayo pero no tampoco va a ir porque es muy raro y yo pregunto ¿qué pasa? ¿por qué no han invitado a sus típicos aliados de siempre? o Maduro que siempre va le gusta muchísimo supongo que por falta de agenda no tiene otras cosas que hacer no sé pero es muy curioso ¿eh? ¿se sabe quién no viene? mira que el 9 de mayo es muy vistoso a mí me gusta verlo pero este año no va a haber ningún líder ¿será algún punto de inflexión en la política internacional de Rusia? ¿o será que no se fiará de ninguno de sus aliados? sí porque si tuviera algo que decir ya más empaque tener amigos detrás en el tiro de cámara estar solo pues es un poco poner en valor internacionalmente que eres tú y nadie más que es Rusia ante el mundo y si fuera con amigos pues no es Rusia con no sé quién en el otro y ya es una coalición incluso se podrían utilizar el nombre de los países aliados que digamos que hace sangrar los ojos cuando alguien escribe defendiendo toda esta mierda diciendo oh los aliados están atacando Ucrania ¿aliados qué? si es Rusia consigo misma y ya está y los mercenarios que ha podido contratar por las antiguas repúblicas que tenía en Asia Central y ya que por cierto son muy pocos ha contratado a congoleños y a sirios y los sirios nada más pisar Ucrania y Bielorrusia perdón ya se han dado por profugos hacia Europa y los pobres negritos tres cuartas parte lo mismo por lo tanto ¿qué cosa puede querer decir o hacer Putin el día 9 de mayo? porque evidentemente lo que nos va a decir es que se rinde que han perdido que porque eso evidentemente sería socavar su propio régimen yo tengo la conclusión de que el 9 de mayo vamos a ver algo que no va a gustar a ningún país occidental del mundo algún tipo de despliegue militar algún tipo de de contraataque y masa o incluso la movilización general del ejército ruso no sé algo va a pasar el 9 de mayo que va a dejar asustando a muchos países de Europa no creo que Putin sea capaz de lanzar una cabeza nuclear pero tampoco es descartable cuando decía yo solo quiero la paz no voy a invadir Ucrania y tenía 150.000 soldados en la frontera con Ucrania con Putin ya no se sabe uno a qué atenerse pero ahí también ahí está el problema de que aunque hiciera movilización general la logística seguiría siendo un problema si así es pero no tiene por qué tened en cuenta de que estamos hablando de logística armamentística es decir soldados carros de combate artillería pero puede hacer otra cosa atacar Ucrania con todos los misiles que tenga misiles convencionales como está haciendo ahora y barrer o arrasar ciudades enteras que parece que tampoco les quedan muchos dicen que en un mes pueden construir entre 300 a 500 misiles en un mes que por cierto han tirado más misiles en la guerra de Ucrania que en la guerra de Siria tanto que hablan de los sirios y la guerra ucraniana es más se han usado más armamento que en la Siria la Siria ha sido más guerra civil guerra contra el terrorismo pero en la ucraniana ha sido bombardeo sistemático pareciera incluso que se está normalizando el uso de termobáricas de momento dice que solo se ha usado una o dos termobáricas no se han querido usar en gran cantidad tendrán miedo a algún tipo de sanción o que eso conlleve a que los países de la Unión Europea decidan cerrarle el grifo al carbón y al petróleo y al gas no lo sé pero de las termobáricas se han usado muy pocas pero armamento misiles convencionales se están usando constantemente algunas como son las bombas racimo se están usando cada día más cosa que relativamente es un armamento que está regulado y aunque no está prohibido no es aconsejable usarlo si, se comenta que en esa ofensiva en el Donbass precisamente el supuesto plan B en esa sección pues igual habría que esperar otros once días más o menos para empezar a vislumbrar si es un éxito o un fracaso si han logrado tomar las cuáles serán las dos ciudades que están más pegando al frente y luego hay otras dos bueno yo no me sé el nombre de las cuatro ciudades que están en ese saliente pero precisamente Diago de cosas militares comentó en el vídeo de hoy que pasaba el concepto que él tenía de amarillo a naranja contra Rusia que Rusia estaría fracasando aunque evidentemente pues faltaría todavía esperar unos días la evolución de los acontecimientos si Rusia evidentemente no es capaz de mantener la presión sobre Gerson si no es capaz de tomar ni siquiera estas ciudades ni siquiera de rodearlas y estar retrocediendo en Kharkov evidentemente o hace algo espectacular cambiando el sentido la salida es complicada es difícil yo creo que el objetivo de Rusia ahora es intentar asegurarse el territorio primigenio de Loblas de Lugansk el territorio primigenio de Loblas de Donetsk e intentar asegurarlos así como asegurar desde Gerson hasta Kharkov pero claro entre Kharkov tienes el saliente de Izum que el ejército ucraniano aunque ha perdido la ciudad de Izum están manteniendo el tipo están haciendo algún leve avance Kharkov tres cuartas partes lo mismo están recuperando algunos pueblos están asegurando el terreno pero claro yo creo que el objetivo ahora mismo es conquistar los Oblas completamente de Donetsk y de Lugansk y mucho armamento que le está llegando evidentemente no es de uso inmediato pero cuando pueda ser será un evento que será a favor de Ucrania el tiempo está corriendo en contra de Rusia Rusia no es capaz de abastecerse lo que ha perdido inmediatamente ahora puede que dentro de varios meses empiece a poder reconstruir parte de los tanques parte de los vigiles con calma sobre todo cuando no tiene ayuda externa están solos no van a tener apoyo financiero ni militar ni de China y todo el mundo más o menos está apoyando a Ucrania el tiempo favorece a Ucrania en este momento si así es la cosa es que desde que ya pueden exportar a Ucrania los los Spike hay que tener en cuenta de que un Javelin o un Javelin o Javarina si lo quieres en español necesitas un kilómetro un kilómetro desde que ves o casi un kilómetro desde que ves al objetivo lo lanzas y te olvidas es que el Spike son cerca de 10 kilómetros ya no hace falta de que estés cerca de la primera línea de combate 10 kilómetros sabiendo donde está el enemigo lo lanzas y te olvidas ahora vas a entrar en una nueva fase de la guerra ahora el Javelin va a pasar a una segunda línea si exportan suficiente cantidad de Spike el ejército ruso va a tener que retroceder más que nada porque se va a quedar sin artillería propulsada sin artillería de campaña sin carros de combate por eso porque no es lo mismo estar cerca de un kilómetro a estar 10 kilómetros y por mucho que los rusos repongan ese armamento que iba a costar los ucranianos desde la lejanía van a estar haciendo daño y más daño y más daño y no es por nada pero el Spike es un misil de metro y medio que te lo puedes llevar tranquilamente escondido en cualquier sitio que no estamos hablando de un sistema grande como es como era el Roland que creo que habían dado los suecos o los noruegos me parece no es armamento muy voluminoso ahora vamos a entrar en una nueva fase si se exporta muchos misiles de estos los rusos van a sufrir de lo lindo y ahí tendríamos precisamente un momento plausible como es después de esa primera fase en la que fueron completamente derrotados a las puertas de Kiev tendríamos una posibilidad de que sean derrotados también en el Donbass o por lo menos frenados y después de ese frenazo igual en la segunda mitad de mayo principios de junio se revierta y se transforme en una contraofensiva de Ucrania bien armada con buenos elementos y claro ahí Rusia estaría completamente acorralada es como poner al gato en la esquina que es donde merece estar así es tú ten en cuenta de que el ejército ruso a día de hoy son artillería y misiles luego están los carros de combate y luego los blindados pero si tú desde 10 kilómetros te cargas a la artillería te cargas a los sistemas lanzamisiles con los Javelin te puedes cargar a los carros de combate y el soldado ruso aunque queda feo decirlo no es buen combatiente el ucraniano está luchando por un motivo el ruso está ahí por estar y serán los primeros en tirar las armas e intentar regresar a casa es decir la contraofensiva o para principios mediados de primavera ahora para mayo junio o para el verano julio-agosto donde el soldado ucraniano va a lanzar todo lo que tiene para intentar hacer retrocese de las líneas acuérdate el famoso convoy de 40 kilómetros al norte de Kiev ahí se quedó convertido en chatarra están viniendo más convoyes y se están quedando lo mismo sin piezas sin gasoil sin nada se están quedando en chatarra y precisamente ahí es la logística lo que ha sido lo importante y precisamente ahí han estado también ataques ucranianos dentro del territorio ruso si así es cosa que me parece muy gracioso que Rusia se queje de que Ucrania ataca su territorio tú has empezado una guerra tienes que detenerte a todas las consecuencias o tú por ser agresor la otra parte no tiene que atacarte es como en el colegio en el que bueno pues alguien atacaba a otro a otro chico y cuando este otro chico devolvía el golpe entonces iban a donde la señorita fue el señor que me he pegado y lo mismo es muy gracioso esta situación por eso una de esas cosas bonitas que se especula al respecto al 9 de mayo es que oh Putin va a declarar oficialmente la guerra como si no lo hubiera hecho da igual oficialmente o hosticiosamente el día 24 de febrero cuando empezó a lanzar los misiles sobre Ucrania si así es es bastante previsible que haga eso es decir más que nada porque ya se están preparando las reservas rusas y solo falta pero claro que diferencia entre una operación militar y una guerra yo no entiendo la diferencia una operación militar es parte de una guerra y vamos en guerra no oficiosa desde mayo del 2014 y oficialmente desde el 24 de febrero de este año salvo que se le ocurra la brillante idea de decir como en realidad estamos perdiendo la guerra con Ucrania entonces es que en realidad no estamos luchando con Ucrania estamos luchando contra la OTAN y por eso vamos a declarar una guerra a la OTAN no sé eso ya sería para que desmontaran un golpe de Estado cayera por las escaleras el señor Putin ahí en el Kremlin y bueno esto no tenía nada que ver estaba loco ojo también puede decir de que acaba la operación militar en Ucrania de que sus tropas han conquistado todos los objetivos cosa que sería muy raro porque no es así pero sería una salida medio honrosa para Putin y para su ejército sí porque lo único que habrían conseguido es el suministro de agua dulce para Crimea y electricidad controlar la central de Saporizia por lo tanto tendrían luz para todo el sureste de Ucrania que controlar a los rusos y por lo tanto Ucrania debería de comprar electricidad a Rusia no está enganchada al sistema europeo sí pero algunas regiones necesitarán de esa electricidad de momento que sí que aunque está enganchada al sistema europeo en las zonas de Saporizia Kriboroy Gerson y demás están en su sistema destruidos y dependen de momento de la central eléctrica y las subestaciones que van de Kiev al este de Ucrania están totalmente destruidas y están tirando de la central ¿Has visto el vídeo de VisualPolitik respecto a Bielorrusia? No aún no lo he visto Es que la dimensión Bielorrusia que solamente sirvió para ver lo tonto que es Lukashenko que quiere ser dictador para siempre y olvidándose del papel que firmó respecto a la unión entre Bielorrusia y Rusia que evidentemente luego Putin le cogería por banda ¿No te acuerdas que firmaste esto? Si no es verdad es el de ocaso aquí solamente se acordó cuando hubo el levantamiento en Bielorrusia con motivo de las últimas elecciones en las que se prevía que va a arrasar en esa democracia tan pura y perfecta en la que Lukashenko siempre gana y luego hay gente por allí para hacer punto y que haya otros candidatos que pierden por el 1% con el 2% por aquí pero parece que hay una oposición que está más o menos precisamente en el vídeo se decía ¿Hay Bielorrusos en Ucrania luchando? y la respuesta sería sí sí pero Bielorrusos están en la oposición luchando con Ucrania bueno también tiene rusos luchando en Ucrania contra otros rusos Bielorrusos no no yo digo que también tienes a rusos cuidarnos de nacionalidad rusa luchando en el ejército ucraniano contra el ejército ruso sí hay simpatizantes de Navalny luchando en Ucrania contra los rusos y claro lo que tú dices también tienes a los bielorrusos que son anti-luchasenco y que por ejemplo habrían hecho tareas de sabotaje en la logística en la propia bielorrusa para evitar unos movimientos para con Ucrania es decir poniendo palos en las ruedas el esfuerzo bélico del señor Putin porque evidentemente Lukashenko no puede garantizar como Putin el control sobre sus propias fuerzas armadas por lo menos sobre un estado mayor hay que pensar de que Lukashenko ha ordenado esta semana realizar maniobras a gran escala para mirar la operatividad de su ejército ¿eso qué significa? que quiere ver si su ejército estaría realmente preparado para una guerra ¿será una apertura de un tercer frente en la zona entre Ucrania Bielorrusia y Polonia para cortar el envío de armas que está haciendo Polonia a Ucrania a través de Loblas del BIF pues lo que VisualPolitik ponía era precisamente que igual se abría la oportunidad de que con la situación que está viviendo Ucrania cayera Lukashenko pudiera llegar a caer Lukashenko si bueno Lukashenko se dice siempre que va a caer y al final nada acuérdate durante la famosa manifestación de hace 2-3 años que decía lo mismo Lukashenko está a punto de caer y llegó el Tito Putin con sus mercenarios de la Warner y que es lo que pasó cuantos opositores han desaparecido otros tantos tuvieron que huir todo el sistema de la oposición en Bielorrusia ha sido totalmente desmantelado yo acuérdate de aquella deportista bielorrusa en Tokio si no me equivoco que la obligaban a regresar a Bielorrusia y ya se negó dijo que no quería regresar a Bielorrusia que se quedara en Japón más que nada porque su familia estaba enlazada con el sistema de oposición a Lukashenko que no digo que fueran parte de la jerarquía pero apoyar aunque sea desde abajo a la oposición ya ser parte del sistema anti-Lukashenko si es distinto porque Navalny está en la cárcel y la líder de la oposición está en los países bálticos con la capacidad de conectar con los medios de comunicación contar información a través de redes sociales con lo cual ciertamente la situación es distinta por lo menos distinta en el caso de Bielorrusia la cosa es que ¿cómo vas a crear tú? a no ser que inviertas dinero en crear un grupo opositor fuerte en Bielorrusia cosa que a día de hoy es muy difícil si te das en cuenta de que SBU no, el FSB perdón el FSB ruso está protegiendo y dando inteligencia a Lukashenko día sí día también sí pero Rusia no lo puede todo no es todopoderosa hasta el punto de que evidentemente tiene esfuerzos que hacer en Bielorrusia el esfuerzo máximo que tiene que hacer en Ucrania por esa ofensiva imperialista pero también tiene otros lugares por ejemplo en Azerbaiyán con Armenia en el corredor que está siendo desatendido y hay conatos allí de bueno que igual los aceríes se atreven a tratar de coger más territorio del que tenían los armenios porque precisamente no pueden mantener esas circunstancias las tropas estas de paz sí tan de paz como hay en Transnistria sí muy correcto más que hay en Georgia con lo cual igual los rusos necesitan coger material de lugares conflictivos para poder mantener la situación en Ucrania y eso ser favorecido por otros sí así es es más si Turquía fuera inteligente miraría varios misiles drones para adaptar a Azerbaiyán y apoyaría totalmente a los aceríes a hacer una guerra abierta contra Armenia Rusia tendría que por los pactos que tienen con Armenia interceder pero claro qué ejército vas a mover tú ahora Armenia si lo que era la élite del ejército ruso estaba en Siria y lo han enviado a Ucrania es lo que tú dices o o apoyas a un sitio o a otro pero y Turquía lo que debería hacer debería abrir en debería apoyar a Azerbaiyán para crear inestabilidad en esa zona es que es vestir un santo pero desvistiendo a otro correcto además si pasa lo que tiene que pasar que parece ser que desde el sábado pasado las reservas militares transnistrias están en pie de guerra y están armadas Moldavia está en alerta y el ejército ucraniano que tiene en Odessa frontera con transnistria también se han puesto manos al asunto se puede abrir otro frente y hay que tener cuenta de que los rumanos y los moldados siempre se han llevado muy bien y no me extrañaría que los rumanos militares del ejército rumano se vistieran con trajes moldavos con armamento regalado por Rumanía a Moldavia para eliminar la región separatista de transnistria si porque el fin y al cabo solamente tiene un estrecho margen de 15 kilómetros de un lado a otro correcto y luego tienes que tener en cuenta de que el ejército moldavo y el transnistrio están a la par son unos 5.000 soldados uno y otros 5.000 soldados otros más unos 2.000 3.000 soldados rusos pero claro hay que tener en cuenta de que Ucrania tiene soldados allí también y Rumanía no va a dejar no no se olvidará de su antigualidad de Moldavia si Rumanía evidentemente no va a querer que vuelvan a tener a los rusos en la frontera con la eliminación no solamente de transnistria y de Ucrania sino también de la propia Moldavia y por lo tanto volver a 1941 así es es más si fuera listo el primer presidente de Rumanía yo enviaría a un cuerpo expedicionario a Moldavia para asegurarme de que mi aliado Moldavia no sería víctima de ataques transnistrios o ataques rusos serán unas fuerzas de intercesión o intermediación es decir serían los escudos humanos rumanos respecto a Moldavia de momento los movimientos que ha habido son dentro del marco de la OTAN y están en Rumanía algunos en Bulgaria y otros en Rumanía esta semana se han abierto dos grupos nuevos de combate es decir unos 1500 soldados más que va a haber en la zona de la OTAN de países de la OTAN en Rumanía y gracias a lo que está pasando en Transnistria y por eso ir un pasito más allá de Rumanía pues sería algo evidentemente particular y no sé si lo harán o no lo harán pero sería razonable que lo hicieran si tienen acuerdos bilaterales sería lo más aconsejable al menos para asegurarme o sea asegurarse ellos de que suelo moldado no va a ser atacado por lo tanto ya se lo dejarían la guerra de Transnistria y los rusos contra Ucrania porque no creo que Rusia sea tan loca de atacar Moldavia habiendo un ejército rumano en suelo moldado hay movimientos hacia la frontera Finlandia con Rusia en previsión de la decisión del día 12 previsiblemente vayan a solicitar el ingreso y los suecos probablemente vayan a la par más o menos por la misma fecha probablemente para la cumbre de Madrid de la OTAN será cuando se oficialice y probablemente acaben entrando a finales de año con lo cual ahí también tendrían otro escenario los rusos no tendrían para tanto para el escenario de Transnistria nuevo el nuevo escenario posible cual es Finlandia porque hagan tener cuenta de que si Suecia y Finlandia se unen a la OTAN la armada rusa que tiene en Crossdant como la que tiene en Kaliningrado quedan copadas no pueden salir del mar ese del mar blanco creo que es porque siempre estaban usando los pasos suecos porque Suecia al ser neutral los barcos rusos podían pasar por esos estrechos pero el estrecho de los Dardanelos está cerrado y el estrecho de Suecia si se unen a la OTAN también se cierra su armada se queda ahí copada se queda rodeada no puede salir de dicho mar iba a decir que en teoría el señor Stoltenberg ha dicho que el artículo 5 se aplica desde el momento en el que han solicitado aunque eso sería un poco irregular en base al debate jurídico evidentemente políticamente conviene la defensa de Suecia y de Finlandia desde el primer día de ingreso en la OTAN y previamente pero también aunque solamente fueran miembros de la Unión Europea a pesar de que lo digan los tratados de que deberán hacer un apoyo es una cosa más baja que el artículo 5 de la OTAN la declaración de defensa de los miembros de la Unión Europea pero evidentemente cualquier persona con dos dedos de frente piensa si Rusia ataca Suecia o Finlandia o los dos a la vez y pone un pie en un país de la Unión Europea si la propia Unión Europea no es capaz de poner en pared esa agresión y volver a echarlos fuera de los límites de la Unión Europea ese día ha desaparecido la Unión Europea es como si se hubiera disuelto pero hay que tener en cuenta lo siguiente ¿qué ejército ruso va a movilizar para atacar Finlandia? que es el país con más frontera natural con Rusia en Europa si está trayendo armamento de lejano oriente a dos mil tres mil kilómetros de Ucrania para atacar Finlandia ¿qué armamento va a usar? el ejército finlandés es moderno es potente no sé yo pero los rusos no tienen armamento en cantidad para invadir Finlandia digo que aunque fuera solamente un pie y fueran diez centímetros de invasión de territorio finlandés si la Unión Europea de la que es miembro Finlandia no moviera un dedo independientemente de la OTAN ese día la Unión Europea está disuelta sí correcto así es pero yo creo que la Unión Europea a título Unión Europea no a título OTAN enviaría al ejército que tiene ahí bueno más que nada la policía aérea que tiene destacada las repúblicas bálticas está un tiro de piedra a la frontera de Finlandia en este momento lo más probable es que harían como con el Consejo de Seguridad de la ONU y las misiones que tienen que negociar cada una independientemente a pesar de que el capítulo 5 de la Carta de Naciones Unidas establece la organización de un mando estable de las fuerzas de la ONU con un estado mayor estable eso nunca se negoció nunca ha habido capacidad porque el momento era en el 45 luego empezaron la guerra fría empezó todo aquello el derecho de veto y aquello se disolvió y por eso hay misiones puntuales que se deben de negociar con el mando puntual de cada misión los cascos que van a intervenir en cada misión y luego evidentemente se denegocian los relevos porque bueno esto evidentemente lo sabes mejor que yo eso es muy bonito cuando la Unión Europea haría algo parecido haría algo parecido para una misión de combate en Finlandia para echar a los rusos pues haría una misión concreta pero sería un ataque seguramente coordinado de los miembros de la Unión Europea para apoyar al miembro agredido aliado pero lo que dices de las Naciones Unidas eso está muy bien lo de los cascos azules y demás cuando estás enfrentando a países del tercer mundo o del segundo mundo cuando ya estamos hablando de países con armamento nuclear ya no hay las Naciones Unidas pierde su funcionalidad pierde su razón de ser eso le ha que ver en el tema de Ucrania como Rusia lo ha vetado y aunque no y aunque no tuvieran derecho a veto ¿qué país enviaría sus tropas a intermediación frente al ejército ruso? ciertamente hubiera resultado curioso hubiera resultado curioso que en la visita de Antonio Guterres en Kiev lo hubieran matado a los rusos no se la primera vez que muere un secretario general viajando a una zona de operaciones ya pasó con el secretario general en los años 60 el sueco Dar Hammershul ese alguien lo derribó un avión e iba a negociar por el territorio de Katanga y de Congo pero ¿qué hubiera pasado si una bomba mata a Guterres? que encima hay que tener valor para atacar la capital el mismo día que está el secretario general de las Naciones Unidas hubiera sido interesante si alguien que estuvo Boris Johnson una bomba lo hubiera matado ¿ahí se activaría el artículo 5? pues probablemente aunque ya habían amenazado los medios de comunicación bueno gente en los medios de comunicación rusos diciendo que querían la desaparición completa del Reino Unido incluso hicieron una infografía muy divertida ahí volatilizando si de verdad si te das cuenta los europeos somos los únicos que no pensamos realmente en una destrucción a gran escala de Rusia o de nosotros no le damos tanta importancia pero en Rusia le están dando una importancia grande a esta situación porque si te das cuenta los europeos lo pensamos en Ucrania pero no pensamos ¿qué pasaría si una bomba cae en Madrid cae en París no lo pensamos pero los rusos están pensando bueno desde aquí lanzamos esta bomba destruye Inglaterra o lanzamos crea un maremoto y va reto la isla británica o desde Kaliningrado nuestros misiles están a X minutos de Berlín X de París no sé son los únicos que están obsesionados con eso si te das cuenta nuestros sueños idealistas se han roto sobre todo con Rusia igual con otras circunstancias podemos mantener un cierto idealismo pero hay que bajar al realismo con Rusia y reconocer la continuidad geopolítica y geostratégica del pensamiento que lidera ese país con el pasado con los años 80 70 60 50 40 colosales y siguen siendo los mismos que no quieren cooperar con Europa lo ven como una confrontación lo ven como un conflicto permanente si te das cuenta el ruso siempre ha querido mirar a Europa pero sin querer ser de Europa los rusos siempre han estado en su mundo en su mundo de Yupi salvo las guerras napoleónicas que Napoleón llegó hasta Moscú pero en el resto de los siglos Rusia nunca le ha importado a los europeos nunca la hemos visto si era una parte de Europa pero lejana no nos interesa no está en el corazón de Europa no está en los arrabales de Europa no, no está lejos de Europa nadie le interesa a Rusia pero los rusos siempre se han fijado en Europa pero nunca han querido ser europeos nunca han querido hacer una alianza fuerte estable económica a lo largo de los siglos la única lada militar de 1914 cuando estaba aliado con los ingleses los franceses y los italianos bueno los italianos no pero con los ingleses y los franceses hasta que la revolución soviética eliminó esa alianza pero siglos atrás nunca ha habido una alianza como tal en el año 1870 creo que fue fue la guerra de Crimea entre los rusos y los turcos no la guerra me dijo antes fue en los años 50 del 1929 pero nunca han querido ser europeos esa gente en 1870 fue la guerra franco-prusiana precisamente en el año 1870 es aquel del famoso telegrama en el que supuestamente se ofrecía la posibilidad de la corona de España que en aquel momento había acabado Amadeo I de España apodado de Saboya bueno hasta hasta el nardo de aquellos españolitos sobre todo los de la corte que se levantaban a las 11 él tenía que ir al bar de enfrente a desayunar vamos un caos pero precisamente en la sucesión corrió la idea de que un Hohenzollern podía tomar la corona de España y ahí digamos que los franceses dijeron no 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 aquí no nos van a hacer la pinza la misma pinza que ellos organizaron con Felipe V pues si nos van a hacer la misma pinza que nosotros hicimos previamente pues aquí vamos a la guerra con los alemanes y esa pinza la había montado Bismarck para precisamente ponerle el capote a los franceses para acabar haciendo lo que hicieron en el 1872-73 que es proclamar la creación de Alemania en el Salón de los Espejos en Versalles pero precisamente en la segunda guerra mundial cuando terminó un general aliado estadounidense creo recordar le quiso homenajear a Stalin hombre aquí ha sido bueno has ayudado aquí las tropas desde el 43 han bajido a los nazis ahora estamos cerca del 9 de mayo del 45 celebrando el final de la guerra y él dice no no estoy alegre por haber llegado a Berlín porque el zar no sé qué llegó a París él estaba pensando de que por eso es interesante Víctor Suborov y el libro de los rompehielos porque precisamente Stalin es culpable del inicio de la segunda guerra mundial cosa que todo el mundo se olvida sí fue invasor bajo la excusa que esto se puede ver en panfletos de los comunistas bajo la excusa de que a partir del 1 de septiembre y de la conquista de parte de Polonia el estado polaco desapareció dejó de existir y entonces ellos tenían el derecho de recoger como herencia los restos del estado polaco que estuvieran libres del dominio nazi y de las repúblicas bálticas lo cual es alucinante como justificación porque es como si digamos que España invadiera Porto y entonces bueno como no hay estado portugués Marruecos entra a Lisboa y dices coño muy justo para recuperar el territorio antiguo de Al-Ándalus o para tener una justificación y ser candidato a la Unión Europea también la cosa es que Rusia siempre ha querido tener territorios en Europa pero los lugareños los polacos los bálticos los ucranianos jamás han querido a los rusos por la forma en que son ellos y por su propia historia también pero ten en cuenta de que Polonia se le puede apodar como guadiana porque es un país que al estar constreñido hasta lo religioso porque tienes a los luteranos a un lado y a los ortodoxos a otro y por eso ellos eligieron acabar ser católicos romanos para diferenciarse de estos y de estos y estos y estos la trataron de someter y la dividieron muchas veces por eso ahora tienen un cierto orgullo y una sensación de necesidad de estar muy atentos porque el mejor momento ha sido a partir del 2004 con la membresía en la Unión Europea en la OTAN ser un país libre independiente pero eso convirtió en ese modo teroeconómico también poco a poco pero eso tienen que defenderlo porque muchas épocas en el pasado los polacos acabaron por perder todo lo que tenían ten en cuenta de que Europa es un crisol de cultura eso lo hay que verlo desde Portugal hasta los límites últimos de la Unión Europea hay muchos pueblos tú eres por ejemplo del pueblo vasco en cambio los rusos si no eres ruso eres esclavo ruso cuántas minorías se ha cargado el imperio zarista en los límites europeos y el zar rojo de Stalin correcto y también Stalin porque las minorías del lejano oriente y demás son minorías y están lejos del centro de poder pero en lo que es en la zona europea rusa cuántas minorías había a finales del siglo XIX y cuántas minorías hay al día de hoy casi todas han desaparecido han sido perseguidos eliminados y precisamente eso justifica ante la historia que después de todas las situaciones con los zares las situaciones con los comunistas los bolcheviques en buena parte del territorio soviético especialmente de Rusia en el Cáucaso en la zona orindal cuando llegan los nazis los ven como unos libertadores otra cosa es que los tontos de los nazis fueran incapaces de jugar la carta política con el tema de las nacionalidades y lamiñaran todos los pueblos pero eso es otra historia pero ellos precisamente entre lo horrible de habían vivido y cualquiera que dijera vamos a hacer algo por vosotros pues evidentemente iban a ir con los nazis como iban a haber ido con cualquier otro y por eso tienes ese pasado pues por ejemplo con Estepa Mandera con los lituanos los tetones los estonios que tienen un pasado en el año 40 45 de un intento de colaboración pero claro Estepa Mandera se chupa tres años y medio en un campo de concentración de los nazis que eso tampoco se cuenta no tampoco se cuenta de que porque Estepa Mandera asesinó al ministro de interior polaco eso nunca se ha contado lo veo en muchos sitios Estepa Mandera y las limpiezas que hizo bueno es que realmente mezclan UPA con la ON que son dos cosas diferentes la ON es una organización política y su brazo armado es UPA es como el Sinn Féin y el IRA pero la cosa es que todo el mundo se olvida de que Polonia en 1920 conquista la República Popular Occidental de Ucrania y lo que hacen es una polonización es decir eliminar la cultura ucraniana eliminar y perseguir a los ucranianos y a los judíos ucranianos e implementar a los polacos que ocurre que la gente a ver yo me siento ucraniano no me gusta ser polaco pero lo que no va a hacer es que me persigan gratuitamente y lo que pasó que los nacionalistas ucranianos tomaron las armas la organización nacional ucraniana la ONG cogió paso de ser político a crear su propio grupo armado para defenderse Estefan Bandera ordenó la muerte del ministro de interior porque este en su famosa gran pacificación estaba asesinando a ucranianos un ejemplo es como si cuando los años duros de la ETA la Guardia Civil dijera me meto en el pueblo de Hinchaburrondo y mato a todos los vascos de Hinchaburrondo me da igual que sean a favor de España o a favor de la ETA y es lo que pasó con los ucranianos que vivían en las zonas conquistadas por Polonia y es lo que pasó que cuando llegaron los nazis los ucranianos vieron a los nazis como los libertadores se llevaron el chasco porque les están usando como carne y cañón Estefan Bandera declaró la independencia fue detenido lo que tú has dicho tres años en un campo de concentración es que fue él y sus dos hermanos que por cierto sus dos hermanos acabaron muertos uno por capos por líderes polacos prisioneros y otro de trabajos forzados que eso tampoco se cuenta que Estefan Bandera lo pone como el gran aliado de los nazis pero se olvidan que la familia de Estefan Bandera fue perseguido tanto por los nazis como por los comunistas y que la resistencia duró hasta el año 56 en que se dieron cuenta que pues no no merecía la pena porque desde el otro lado del muro no les iban a apoyar así es pero es que ese movimiento de insurgencia no solo se dio en Ucrania se dio en Polonia se dio en las repúblicas bálticas el ucraniano fue el que más duró las bálticas duraron hasta el 49 y el polaco hasta el 52 creo que fue que no estamos hablando de una resistencia muy suave sino que fue una resistencia grande para durar 11 años después de finalizar a la guerra es bastante y no es como los maquis en España teniendo movilizados muchos miles de soldados soviéticos para controlar a esa resistencia si así es por eso es alucinante que las propagandas traten hoy de decir que Polonia hoy está tratando de recuperar territorio ucraniano y que está organizando brigadas para entrar en Ucrania y controlar Libiv toda la zona más occidental es el antiguo reino de Galicia son rojante que traten de utilizar esa carta los propagandistas de Moscú también los propagandistas están usando esloganes de ¿por qué apoyar a los ucranianos si estos en el pasado habían perseguido a los polacos por las matanzas quizá Estefan Bandera es decir una cosa que ocurrió hace 100 años hay que recordarla a día de hoy los españoles tenemos que odiar a los franceses por la invasión que sufrió España hace dos siglos lo veo un poco absurdo de intentar recuperar algo de hace 100 años si mismamente es interesante el símil porque los que defienden los acuerdos de Minsk deberían entender que lo que se propondría allí sería como si en plena guerra de independencia en Cádiz reservaran un 10% para los amables y amarosos miembros del ejército francés eso es lo que proponía los acuerdos de Minsk para el parlamento ucraniano cosa que es un poco surrealista pero bueno algo parecido pasó en Sudáfrica donde el partido de Nelson Mandela con su grupo armado en los acuerdos del 91-92 estos ingresaron en el ejército sudafricano es decir personas terroristas ingresando en las fuerzas armadas ingresando en el parlamento sudafricano evidentemente los acuerdos de Minsk no eran aplicables precisamente porque se acordaron en un momento en el que casualmente habían tenido un pequeñito golpe de mano las fuerzas rusas y eso lo aprovecharon para con el apoyo de Francia y de Alemania en el Cuarteto de Normandía fue forzar la mano para algo que solamente tenía viabilidad en ese momento concreto una virtualidad que luego evidentemente las cosas volvieron a su cauce y entonces evidentemente Ucrania no podía aceptar ninguno de los dos acuerdos de Minsk ni el primero ni el segundo como algo legítimo porque era desaparecer como Estado autónomo no tenían la capacidad para tomar sus propias decisiones evidentemente hay minorías nacionales que merecen respeto pero no hay que confundir minorías nacionales con aquellos pueblos que no tienen Estado porque evidentemente los prorrusos del Donbass tienen su propio país que se llama Rusia evidentemente y luego jamás el Donbass ha sido un territorio independiente siempre ha sido formando parte de la región ucraniana del imperio ruso o de la zona de influencia de los cosacos de Saporizia o incluso de la república ucraniana de 1918 al 23 jamás ha sido un país independiente en una época en la que en Ucrania pues había varias facciones estaba el ejército negro el ejército verde el ejército blanco el ejército rojo evidentemente juegan con el uso de las palabras porque hablan no queremos la autoderminación ya bueno pero estás diciendo autoderminación para ser ruso es decir no quieres la independencia quieres un subterfugio para pasar este territorio de aquí a allí no si quisieras la autoderminación oye si quiere el Donbass ser un país independiente como lo es Moldavia pues es una postura razonada no sabemos si razonable o no eso lo deben decidir las gentes pero es que no estás planteando eso no estás planteando que el Donbass sea un país independiente no 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 estás planteando de que como no puedes hacerlo directamente se plantea la independencia para luego anexionarlo al país de Rusia con lo cual me estás mintiendo estás haciendo propaganda y de la mala y además contra un país independiente que tú has reconocido más de una vez que es independiente en el año 91 con la independencia formal luego en el memorándum de Budapest en reconocimiento de la independencia a cambio de las armas nucleares porque ahora dice no es que Ucrania quiere ser un país nuclear yo creo que no yo no le he oído a ninguno decir que quiere armas nucleares en suelo ucraniano pero es que ya las tuvo ya las tuvo y por la paz las dio hay que tener en cuenta de que lo único que quieren los ucranianos lo nuclear es para la electricidad es para las centrales jamás se han replanteado envolver a un periodo armamentístico nuclear más que nada porque el mantenimiento de una bomba atómica no es lo mismo que mantener una bala de una pistola eso lleva sus gastos y Ucrania económicamente no se puede permitir ese gasto cuando podré invertir en mantener la bomba atómica en tener un hospital muchos países del mundo pueden tener armamento nuclear o bien no quieren o bien no les interesa por el gasto que eso conlleva ya que tendrían la capacidad técnica para llegar a pasar la raya y en caso de necesidad podrían hacerlo pero deciden no hacerlo más que nada por practicidad porque no correcto un ejemplo España España tiene la tecnología y la capacidad para tener una bomba atómica la cosa que los españoles no queremos la bomba atómica en nuestro país podemos mantenerla dentro que cabe se puede mantener pero realmente para qué queremos armamento nuclear eso es un debate en España que hace años no en la época de Franco sino en la época de los primeros años de la democracia se pensó pero claro para qué queremos armamento nuclear y más ahora que somos parte de la OTAN que estamos apoyados por muchos países tener armamento nuclear es algo que no que no sirve que no y podemos tenerla si ahí estaría el asunto de que Francia si quería una España nuclear lo cual es curioso y paradójico y Estados Unidos no Estados Unidos no lo quería en parte porque seguramente de haber habido una España nuclear entonces Marruecos también habría querido el arma nuclear o Argelia y entonces habría habido una carrera de armamentos lo mismo que pasa con Irán Irán si tiene el arma nuclear entonces Arabia Saudí también querrá el arma nuclear y después Arabia Saudí pues igual también la quiere Turquía y entonces si no el ejemplo más claro Pakistán y la India cuando en el año 74 hicieron una prueba en los indios parecía que no bueno el Buda sonriente de Indira Gandhi bueno se quedó ahí algo técnico pero cuando lo volvieron a hacer la prueba en el 98 se descubrió que los pakistaníes hicieron inmediatamente después prueba diciendo al público estos tienen pues nosotros también así es y España es que podemos si queremos no y lo que pasa en Ucrania ellos pueden claro que pueden tienen la tecnología pero no les interesa porque eso es un dato muy superior que no quieren gastar quieren invertir ese dinero en mejoras del país aunque creo que ahora muchos se arrepienten de haber entregado las 5.000 cabezas nucleares pero hay que analizar que en la década de los 90 la economía ucraniana era peor de la que es a día de hoy en situación de guerra lo cual es curioso porque tengo entendido que los niveles del año 88-89 se recuperaron hace no tanto tiempo con lo cual la economía ucraniana ciertamente ha estado bastante delicada y ahora con la situación de la guerra es mala pero es que en la década de los 90 era aún mucho peor Ucrania era el motor uno de los motores de la URSS pero con el desmembramiento de los oligarcas la crisis de que todo conllevó porque no era vender sus productos a la unión de república o sea a otra república soviética era vender sus productos fuera con aranceles y ahí Ucrania perdió mucho poder adquisitivo lo cual ahora se enfrenta a una pérdida del 50% del producto interior bruto es algo bastante grave pero afortunadamente creo que va a tener ayuda occidental para la reconstrucción en cuanto sea posible evidentemente no se puede reconstruir en mitad de la guerra habrá que esperar a que tenga algún tipo de solución pero en principio parece que va a haber compromiso a la hora de volver a levantar en pie las infraestructuras civiles porque estas cosas también es interesante verlo están siendo bastante bastante cabrones los rusos a la hora de hacer daño precisamente cuanto más posible en infraestructuras civiles en Ucrania así es es más ha bombardeado varias infraestructuras de ferrocarriles nudos de conexión zonas de reparar locomotoras pero a Ucrania se están abriendo viejas vías hay una vía de tren que que está en Rumanía pasa por el sur de Moldavia y se une a Ucrania son 5 o 10 kilómetros de vía semidesmantelada y Rumanía va a querer recuperar esa vía ese tramo va a querer recuperar la zona de Moldavia por donde pasa la vía del sur de Moldavia y la zona ugraniana es decir que será un punto de abastecimiento a la región de Odessa es interesante porque han vuelto a salir los rusos es decir cualquier suministro occidental ya sea en armamento cualquier otra cosa es objetivo prioritario y puede ser bombardeado bueno creo que ya nos podemos reír porque creo que no han bombardeado ninguno hasta el presente no no han bombardeado además dudo que Rusia supuestamente ellos siempre dicen hemos derribado un avión de la OTAN en suelo en suelo ucraniano que iba cargado con armas cosa que es muy raro porque todo el armamento OTAN se entrega en países OTAN luego el ejército ucraniano lo recoge y se va a su país la cosa es que los rusos dicen que va a haber operaciones de castigo si su país es atacado por armamento OTAN y los misiles que se han usado en Belgorod eran de la OTAN acoplados en helicópteros ucranianos aún no he visto la respuesta si de momento no han ido al país de origen de esos misiles a atacarlo y no creo que se atrevan no porque saben que ya se aplicaría inmediatamente el artículo número 5 por lo tanto hay mucha propaganda y mucha paja que separar precisamente así es eso tienes que ver lo que se pone en la televisión seguro que la televisión dirán hemos atacado un tren de la OTAN en la zona del BIF con armamento y demás cosa que no será verdad pero en Rusia se vendrá como una victoria una falsa victoria donde se dice que están los rusos teniendo altas bajas se dice 5.000 muertos en vez de los verdades pero se venden como que son éxitos hoy se ha destruido otro almacén de armas para los rusos cada vez que hay una gran explosión es siempre un almacén de armas no puede ser un almacén de bombonas de oxígeno no puede ser un almacén de gas no puede ser X para ellos siempre son almacenes de armas como si los uranianos fueran tan tontos de acumular gran cantidad de armamento en un mismo lugar he visto ya más de una vez una misma fotografía de supuestos almacenes ucranianos tomados por el ejército ruso y amigos lo cual es más hace dos semanas los rusos atacaron el BIF dijeron que habían atacado un almacén de armas y lo que habían atacado era una gasolinera ellos vieron una gran explosión claro pero la explosión se debe a la combustión de todo de toda la gasolina que había acumulado y eso lo han vendido en Rusia como un golpe certero a un almacén logístico de armas de la Unión Europea o de la OTAN para matar a rusos más desinformación más fake news lo cual tendrá que encaminarse en algún momento hacia un final porque no puede establecerse bueno en 1984 sí con aquella idea de que bueno en un momento dado estaban en guerra con Estasia y luego nunca hemos estado en guerra con Estasia siempre hemos estado en guerra con Eurasia pero eso en la realidad no se puede hacer por lo menos no Lincoln decía no se puede engañar a todo el mundo todas las veces a la vez y creo que ese principio acabará por imponerse en algún momento en algún momento habrá algún cambio puede que en mayo o junio no sabemos pero es que si no el futuro es complicado no sé hay que tener en cuenta de que ya habíamos creo que son 5 o 6 oligarcas asesinados oligarcas cercanas a Putin y en contra de la idea de la guerra con Ucrania en un país como España por ejemplo los grandes empresarios no tienen mucho peso no influyen en la gente pero en Rusia donde los oligarcas controlan a las masas se puede volver en contra de Putin y más cuando están muriendo oligarcas importantes y muy cercanos en un régimen muy personalista y no controlado por una sola persona sí pero esa sola persona se puede ver sola como tú dices y traicionada por sus más allegados o más cercanos o más a los que él cree que son sus amigos y ya se están cansando de él sí sobre todo si va por una línea cada vez más extremista cada vez más arriesgada hacia una acuérdate que el líder de Corea del Norte tanto él como su padre jamás han confiado mucho en sus personas más cercanas es más al poco de llegar Kim Jong Il asesinó a su tío que era la mano derecha de su padre era una persona fuerte en el partido porque no se fiaba a él y lo que le va a pasar a Putin no va a confiar en nadie sí ahí está el problema en lo que hizo con Tokayev o lo hizo con Lukashenko que desde Moscú podía apoyarles cuando habría un problema en Kazajistán o en Pielorrusia se giraban a Moscú y ahí tío Putin está para ayudar con pero Putin si tiene un problema ¿a quién pide ayuda? por eso a nadie está solo porque sus más cercanos que son Lavrov el ministro de defensa el jefe de estado mayor de la defensa y algún ministro más por ahí son los únicos y estos a la mínima era ahí te quedas y el mayordomo de de sus restaurantes que es el colega de Wagner también y ese tampoco le va a ayudar si ve peligrar su puesto su dinero o su empresa Putin es como Hitler Hitler tenía a Mussolini Mussolini es como Lukashenko te doy problemas pero yo no te puedo ayudar así que ¿a quién miraba Hitler? a nadie y Putin le va a pasar lo mismo ¿en quién va a fijarse para que le eche una mano? si a un ping no creo que le eche una mano no le conviene sobre todo porque todo el tema que estamos viendo de los encierros de Shanghái y todo esto es por la cadena de suministros el tema económico y la posible reelección para un tercer mandato en septiembre noviembre y aunque sea una dictadura comunista formalmente comunista aunque sean más capitalistas que ellos bueno no está tan claro si hay un problema económico grave no le vayan a decir los que tienen peso medio en el partido comunista oye que para casa Xi Jinping para casa y no tienes el tercer mandato y él lo que quiere es el tercer mandato si así es pero y si se mete en el cargo amplio en Rusia igual entonces ya está claro que no tiene el tercer mandato porque si Xi Jinping y sus líderes las caezas fuertes del polípulo del partido comunista chino dicen hay que apoyar en cierta medida a Putin este se va a convertir en un Lukashenko en un servidor del estado chino si estará vendiendo Rusia porque Bielorrusia es estado satélite de Rusia pero es que Rusia como tenga que pedir apoyo o digo ayuda a China Rusia se va a convertir en un estado satélite y hay que decir de que hace poco salió un mapa de China en los medios de comunicación de China donde desmembraban al estado ruso decía esto se lo queda a Rusia esto digo esto se lo queda a Estados Unidos esto me lo quedo yo Mongolia también amplía el territorio Ucrania también Finlandia Bielorrusia algo recupera es decir era la desaparición total del estado ruso y esto lo había en los medios de comunicación de allí si Bielorrusia se quedaba con Moscú lo cual prácticamente actualmente la capital de Bielorrusia es Moscú que yo creo que en esa situación Bielorrusia cambiaría al nombre de Nueva Rusia para contentar a los moscovitas es probable con lo cual pues tenemos una situación complicada interesante porque los ucranianos están manteniendo el tipo y habrá que evaluarlo en lo que va de mes y probablemente las noticias acaben siendo buenas y eso significa pues puede que buenas noticias para los ucranianos pero dependerá de la arbitrariedad la situación que puedan plantear los rusos y hasta qué lugar vayan a querer escalar o desescalar la situación lo cual en cierta medida es imprevisible porque como decíamos al principio no sabemos o por lo menos no sé qué es lo que querían hacer y por lo tanto si no sé lo que querían hacer pues es imposible saber en qué punto se van a sentir satisfechos y cuál puede ser el relato para vender la salida respecto a la situación que ellos mismos han creado es una situación en ese sentido complicada y compleja si así es pero tened en cuenta de que una guerra grande en el primer segundo mes el país agresor solía haber conquistado grandes territorios llevamos dos meses el país agresor no ha conquistado grandes territorios ha sufrido muchas bajas ha cambiado muchas veces de estrategia ha cambiado muchas veces de forma de pensar querían desnazificar Ucrania y al final no lo han conseguido querían eliminar a Zelensky no lo han conseguido querían desmilitarizar Ucrania tampoco lo han conseguido querían que Ucrania no entrara a la OTAN Zelensky en un principio dijo que sí ahora ha hecho que no le interesa ahora le interesa entrar a la OTAN estos giros que está dando Rusia es la de un país desesperado que no sabe qué hacer no sabe cómo plantear una guerra no sabe cómo actuar sus generales tienen que estar al pie del cañón para dirigir a tropas en las que no confía su sistema logístico ni existe se está vendiendo humo a la población rusa por lo tanto la geopolítica en esta situación es bastante compleja y muy volátil uno no sabe a qué atenerse cuando Estados Unidos invadió Irak se sabía que tarde o temprano Baddak iba a caer y cayó creo que al meses y medio me parece a los 40 días creo que fue en 40 días Rusia no ha conseguido ningún objetivo solo ha conquistado una ciudad grande y apenas sin resistencia por la brick que hicieron pero ya está pero todo lo que pase ahora en el conflicto ucraniano es que lo que pase hoy va a cambiar mañana sí ciertamente el hacer una extrapolación de otras épocas es diferente porque la logística las armas la movilidad porque se podría hacer el ejemplo de cuánto tardó Francia en caer tardó un mes en caer toda Francia que era uno de los ejércitos más grandes de la época en Finlandia fue tres meses de queja estamos prácticamente encaminados a esa situación pero estamos hablando de una guerra de los años 30 40 la situación actual es distinta y evidentemente comenta y en invierno comenta y en invierno comenta en Irak el día 17 de marzo de 2003 es el día del inicio formal y si no recuerdo mal el día 6, 7, 8 ya estaban en las cercanías de Bagdad de abril 6, 7, 8 de abril que es más o menos cuando muere José Cus por lo tanto el final que dices un mes es cuando el día primeros de mayo cuando se hace el evento en el Abraham Lincoln de Mission Accomplished con George Bush aterrizando en su avión pero eso ya después de haber llegado a Tikrit de haber llegado Mosul a haber completado todo el mapa fueron tres semanas hasta pasar tres semanas y luego someter Bagdad costó por la guerra urbana que es bastante dura pero aún así no tardaron gran cosa y hay que recordar que Hagan e Irak son dos carreteras las que van desde el puerto desde el mar hasta Bagdad son dos carreteras lo que hay ambos lados de cada río del Tigris y del Eufrates no hay tantas carreteras en Irak y los iraquíes sabían donde apostarse pero claro cayeron tarde o temprano cayeron y en Ucrania que hay muchas carreteras y los rusos no saben manejarse y están usando planos de los años 70 no sé yo pero en 50 años una región cambia bastante y que la inteligencia rusa entregue a sus batallones en mapas de hace 50 años ¿qué quieres que te diga? pues que la cosa la tienen muy mal muy mal en todos los órdenes y que veremos a ver cómo evoluciona y supongo que podemos ir dando cierre por lo menos a este conversatorio en la espera de que se evolucione hacia un elemento favorable deseando evidentemente que la guerra termine y que Ucrania sea libre y que pueda entrar en la OTAN si quiere en la Unión Europea o en cualquier o en cualquier asociación o organización como hace cualquier país libre e independiente y que podamos celebrar la memoria de los héroes que lo hicieron posible pues ha sido un placer haber conversado contigo dar mi opinión muchas gracias por darme la oportunidad y si alguna persona tiene algún tipo de duda que lo deje en los comentarios del vídeo este cuando lo subas en Youtube y así si le podrá explicar o dar a conocer esa pregunta en el siguiente conversatorio bien pues muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí hasta la próxima